Soy Alessandro Questa, soy coordinador de la maestría y del doctorado en la antropología social. La antropología social es una de las ciencias sociales que más ayuda para entender las diferentes realidades de este y de cualquier país. Ofrecemos preparación no solo teórica sino metodológica para que nuestros estudiantes tengan experiencias inmersivas, de largo aliento y de mucha profundidad. Nuestros profesores igualmente, es gente que publica en México y en otros países, que tiene un alto perfil de investigación y mucha experiencia en campo. Van a encontrar aquí siempre proyectos e innovaciones. Los invitamos a que vengan a darse una vuelta a la Ibero, que vean nuestras páginas, que revisen nuestros perfiles, que hablen con la gente que ha egresado de aquí. Y van a encontrar siempre gente muy interesada y gente muy comprometida con diferentes realidades sociales de nuestro país. ¡Gracias!